Y en esta mañana le agradezco de verdad al padre, al padre Gilberto Vergara, el haber aceptado la llamada, el haber aceptado esta entrevista para hablar de lo que sucede, de lo que está sucediendo en la realidad de allá en Aguililla. Padre, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días. Estoy bien. Gracias a Dios. Padre, platíquenos un poquito de lo que está pasando en Aguililla, Michoacán, de lo que el propio gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aguilos Conejo, dice que no pasa nada, que todo está bien. Que incluso luego de que usted publicó un video por allí, que hizo circular en redes sociales, el propio gobernador se encargó de decir que eran mentiras. El propio gobierno del Estado de Michoacán dijo que ni siquiera correspondían al Estado de Michoacán esos videos. Fíjate, es una tristeza el pensar que nuestro gobierno se asesinó ante la situación que estamos viviendo, que es innegable. Ya esta situación ha llegado a tal límite que lo tenemos que decir. Si nos quedamos callados, nos hacemos cómplices. Por las gracias, tal vez no me tocaba, no sé si me correspondía directamente, pero la verdad es que hay situaciones que ya no se pueden mantenernos en sostener. Entonces sí se tiene que decir, está pasando cosas graves en Aguililla, claro, está pasando desde hace mucho tiempo. Padre, usted, ustedes como sacerdotes, si se lo digo de verdad, primero le quiero reconocer el valor y valga lo que está haciendo por el pueblo, porque de verdad un sacerdote en un determinado momento, pues es la voz, es quien puede darle voz a los habitantes de Aguililla, Michoacán. Los habitantes y de cualquier pueblo, no nada más de Aguililla, de cualquier pueblo, porque los habitantes tienen miedo, tienen miedo luego de represalias por parte de los criminales y por parte, por supuesto, del propio gobierno. Lo que pasó el día de ayer, por ejemplo, luego de que fue el gobernador de visita allí a Aguililla, Michoacán, y que un profesor, un profesor que conocemos por más, tiene más de 20 años allí, pues valga, incluso en Aguililla como docente dando clases, y que el gobernador se atrevió a llamarlo halcón, a llamarlo criminal, luego de manifestarse, luego de hacer uso de un derecho constitucional, Padre. Fíjate, en primer lugar, habría que resaltar una cosa, es profesor y se le admira su trabajo y se le respeta por eso, pero parece que el gobernador tiene tirre contra los profesores por el problema laboral que traen, por la situación de los pagos y demás, y entonces, es profesor, pero pudo haber sido un jitomatero, pudo haber sido un ganadero, pudo haber sido un comerciante, pudo haber sido quien sea, y él no iba en título de profesor, entiendo, es el título de una persona del pueblo que ya estamos hartos, pudo haber sido cualquiera, pudo haber sido yo. En realidad, para poder decir esto y hablar, no hace falta ser profesor, o ser profesionista, o ser quien sea, hace falta ser del pueblo y saber lo que estamos viviendo. Y en segundo lugar, es triste que ante una visita, que a mí me pareció más de fotografía que de otra cosa, lo más relevante sea la brutalidad de un hombre, que se supone que iba a llevar un poco de consuelo, de seguridad al pueblo, un poco de paz, y resultó ser violento. O sea, es ilógico, ¿no? El gobernador que fue a pacificar, supuestamente, a Aguililla, Michoacán, y pone una muestra de cómo se pacifica, padre. De intolerancia y de bestialidad y brutalidad, no deja de eso, ¿no? Porque independientemente sea quien sea, pues el otro es un ser humano que está haciendo algo pacífico y está en su derecho, y el otro no tiene por qué actuar de esa manera, sea quien sea. Y si es un gobernante, menos. O sea, tiene que demostrar por lo menos un poco de empatía por el pueblo. Pero parecía que ha conquistado toda esta situación. Y cabe mencionar que, pues, Aguililla es un pueblo que tenemos sufriendo estas cosas por mucho tiempo, y parece que para él no existimos. Y uno de los reclamos, creo yo, muy válidos, y lo hicimos todo, y lo cuestionamos todo, porque dice que no pasa nada, y llega el helicóptero, y tú dices, bueno, que se venga por tierra. Que se venga ahí, mira, como nosotros, que somos animales terrestres, que se venga sorteando toda esta clase de caminos trozados y demás que tenemos. O sea, no se vale. En este caso, aparte, es una falta de sensibilidad para el pueblo, una falta de respeto grave para nosotros. No, por supuesto. Por supuesto, porque ustedes viven una realidad. Una realidad que, lamentablemente, día a día, como bien lo comenta, pues, sufre. No les llegan ni siquiera alimentos. No les llegan... No permite que los proveedores de alimentos lleguen a abastecer a las diferentes tiendas de abarrotes y demás, padre, allí, a Aguililla, Michoacán. Porque las vialidades están dañadas por los propios criminales. ¿Esto es cierto, padre? Claro que sí, mira, desde la última semana de diciembre, la carretera asfáltica nacional, como le llamemos, de Aguililla a Paxigán, fue tomada, literalmente tomada por un grupo. Y tienen bloqueado, en algún principio hicieron el intento y desbloqueaban, pero era como un juego de gato y el ratón. Iban los soldados, desbloqueaban y ellos desbloqueaban inmediatamente. Y ya sabíamos que solamente era eso. Entonces era estar como adivinando, ¿verdad? Cuando abrían y demás. Hubo el juego de gato y el ratón. A estas alturas ya no sabíamos quién es el gato y quién es el ratón, la verdad. Pero después de eso, pues ya casi nos olvidamos de la carretera que hay y entonces empezaron las brechas y empezamos a pasar por brechas, por un lado y por otro, por el montoso. Y nos empezaron a bloquear también por el montoso, poner horarios, como es ahorita, porque solamente abren dos veces al día, pero abren para que pasen los carros que están ahí. Pero a veces si no quieren, no abren y ahí te quedas o te tienes que regresar. Después empezamos a pasar también por China, la misma historia. Nos bloquearon, empezamos a pasar acá por el lado de Colcomán. Ya había que decir que estando en la carretera, tenemos que estar dando vueltas por alrededor de 6, 7 o hasta 8 horas para poder llegar a un lugar destino. Cuando en la carretera no nos llevamos más de hora y media en llegar a la Paxingana, a veces son recorridos de más de 8 horas. Entonces esto es terrible para nosotros. Y los comerciantes buscan la manera de llevar los productos. Los productos claros son menos los que hay, productos, y muchos muy caros, porque por eso súmale a lo caro que está la vida, súmale el transporte que tienen que hacer en vehículos pequeños, porque ya no pueden en vehículos grandes, no se puede pasar. Aguililla es un pueblo que han peleado precisamente grupos criminales, han peleado el control precisamente por este pueblo, que incluso no importan las fechas, en Navidad, en Año Nuevo, tuvieron enfrentamientos, hubo guerra, hubo cuerpos tirados incluso en lo diferente de allí, por allí en la plaza, en el primer cuadro de allí de Aguililla, Michoacán. ¿Esto es cierto, padre? Mira, esto, sí, hace poco más de dos años hubo un enfrentamiento en el pueblo y hubo bajas civiles, hubo muertos. De las otras fechas, sí, no han respetado, no han respetado fecha alguna, Viernes Santo, la semana pasada, antepasada, la Semana Santa, hubo enfrentamientos, se le acuerdan todos los decapitados, fueron Miercoles Santos, pues se sepultaron los que eran de ahí el Viernes Santo. Entonces, no, no respetan las fechas y no respetan nada. Se ha dado esto por años, años, y entonces, por eso es lo que más indigna que para el gobierno estatal, y no sé si para el gobierno federal, pero sí para el gobierno, sí, en bloque, pareciera como que esto no está pasando y esto es indignante, porque sí está pasando, sí nos duele, si es una situación que nos tiene atrapados. Entonces, sí hay que decirlo, yo pienso que aquí no se trata de valentía, se trata ya de verdadera necesidad. Las autoridades, luego, las autoridades de Procuración de Justicia, y en este caso periciales, van a los lugares, luego de los enfrentamientos, encuentran pocos cuerpos, pero luego los habitantes, quienes tenemos luego comunicación, nos hablan de que es mayor el número de cuerpos que ellos ven, a los que da a conocer, o registra, o alcanza a levantar en sí las autoridades, padre. Pues mira, también hay cosas que nosotros no nos enteramos así de primera mano, porque tras un enfrentamiento, lo que hace es ser resguardate, no andan yendo a ver qué pasó. Sí sabemos de bajas, sí sabemos de bajas importantes, sabemos de números importantes, se lo vieron siempre en Misa Teatrac, a recordar que el año pasado, en la emboscada que les hicieron a los policías estatales, ahí en el agua, que oficialmente fueron tres los fallecidos, de parte del gobierno, y ahí se habló de una cifra mucho más grande. Esas cosas no las podemos saber, porque finalmente son los números oficiales los que finalmente se difunden. Pero independientemente de eso, pues es algo realmente cuestionante, que viendo la magnitud de la fuerza de los grupos armados, el gobierno estatal todavía diga, cuando ya lo vivió en carne propia, todavía diga que es mínimo lo que pase en un pueblo. Y te repito, creo que nos ofrendió mucho, y a mí personalmente ya me llegó al límite, ya no puedo exportarlo más, el hecho de que el gobierno del estado haya salido en voz de su procurador, a decir que no, que no era ahí, que no era en Aguirilla, que era en otra parte, que era en Jalisco. Entonces, se supone que nosotros no vivimos donde sabemos que vivimos, o es que el gobierno vive en ese mundo imaginario que tiene, y eso es también insultante, porque la ignorancia es insultante, pero que crean que nosotros somos tontos, eso es más insultante todavía. Una de las prácticas, precisamente, padre, del gobierno del estado de Michoacán, el querer mentir, el querer maquillar, el querer luego hacer ver, en un determinado momento, mal a los propios habitantes, a quienes viven la realidad, padre. Pues sí, mira, y desgraciadamente la descalificación, en este caso, el quedar bien, no creo que sea lo que nos conviene. Nosotros, el pueblo, solamente pedimos una cosa, y lo hemos estado repitiendo, queremos transitar libremente, o sacar a un enfermo, queremos que los productores saquen sus productos, que los ganaderos saquen sus animales a vender, y no tengamos que andar pasando por esa serie de filtros que organizan los armados. O sea, no es mucho pedir, en realidad no es mucho pedir, pero pareciera como que en lugar de atender el asunto, el problema, se la pasan desacreditando. Desacreditando, fíjate por ejemplo al profesor, es inaudito que un gobernante que se equivocó, pueden equivocarse, todos se equivocamos, podemos salir de nuestras casillas, podemos a lo mejor tener esos minutitos de estupidez, todos, pero todavía han salido a decir que era un grupo de haloconeros, y señalarlos así, como con algo que es un delito, hoy tendrían que aportar cualquiera. Y yo creo que no se vale que a un ciudadano, que a alguien del pueblo que conocemos, que no podemos responder por su historia, pero nosotros lo conocemos como profesor, como gente de provecho, se le desacredite de esa manera, como para minimizar esa acción tan bravura que comete, y no se vale, y tampoco se vale que después también culpen a un pueblo por la acción de algunos ciudadanos, por ejemplo, porque luego dicen, bueno, los grupos armados, la gente es de ahí, bueno, sí hay gente de ahí, pero no todos, y que salen a bloquear, bueno, tendrían que analizar primero por qué las personas salen a bloquearles los soldados, yo apuntaría dos cosas muy sencillas, primero, porque nos obligan, y segundo, porque también el pobre Astarto, tenemos un destacamento militar ahí, ¿qué hacemos? ¿qué nos beneficiamos? Y poderos simplemente estarán trabajando, y yo los respeto como tales, pero finalmente la gente de a pie, nos fijamos y decimos, ¿de qué nos sirve tener un destacamento militar? Si desde la última semana de diciembre tenemos bloqueos, tenemos todos esos problemas para todo, no solamente para transitar, sino para todo, para que lleguen también los recursos y las ayudas a los ancianos, y las becas y demás, no tenemos banco, no tenemos posibilidad de acceder a lo que en un pueblo se necesita, o sea, ¿en qué nos beneficiamos? ¿en qué está el ejército? Y luego también que lleguen a darle suministros por vía aérea, así como viene el gobernador, por el cielo todo se puede ver mejor, pero a ras de tierra ahí son los problemas, y no, repito, no es que estemos en contra, personalmente tampoco estoy en contra de nadie, ni de los soldados, tienen el leno derecho, que se les atienda a los trabajadores del Estado, pero también indigna el hecho de que ellos puedan acceder más fácilmente a las cosas vía aérea y nosotros tengamos que seguirnos arrastrando por las terraserías, y al fondo, y después de todo, el gobierno diga que no pasa nada, y trata incluso hasta de culpabilizar a la misma población, eso es indignante. Una de las prácticas muy comunes del gobierno del Estado de Michacán, en este caso de Silvano Orioles Conejo, padre, el incriminar luego a quien hace uso de un derecho constitucional, como es el caso en este caso particular del profesor, y se lo digo porque a su servidor también por allí nos quiso fabricar una carpeta de investigación, nos fabricó carpeta de investigación por secuestro, nos quiso ver como secuestradores por no callar, por no alinearnos, pero bueno, es una práctica muy común en el gobierno del Estado de Silvano Orioles Conejo. Sí, qué pena, y el señor tendría que replantear sobre muchas de sus actitudes, porque en nada ronan, en nada ayudan, y si queremos realmente solucionar una forma que es muy grande, ellos a quien les toca tienen que solucionar un problema, pues tendría que haber mayor coordinación, porque tampoco creo yo que, por parte del gobierno estatal, porque escuché en unas declaraciones de Silvano, sea también criticando las políticas del gobierno federal, creo yo que lo menos que necesitamos son confrontaciones, lo menos que necesitamos es ese tipo de competencias, o de comparaciones entre las diferentes instancias del gobierno, no lo necesitamos, porque eso finalmente acaba dañando más una situación que pues está dañada, entonces ahora se ocupa colaboración, se ocupa un trabajo unido, se ocupa pues que todos le jalen para el mismo lado, porque si no, este problema que tiene años va a seguir y va a seguir creciendo desgraciadamente. Padre, lo que es cierto, lo que es cierto es que hay una guerra, se ve una guerra en Aguililla, Michoacán, de la cual el pueblo, lo único que piden es seguridad y justicia, y por supuesto, como bien lo dice usted, el libre tránsito, para poder proveerse de alimentos y demás, y que por supuesto también acaben las extorsiones, los secuestros, y que lo sigan, lo sigan sometiendo, Padre. Pues sí, y desgraciadamente a todos se acostumbra uno, incluso hay cosas que ya vemos como normales cuando no lo son, tenemos que darnos cuenta que tenemos el derecho, este, y a reclamar también a las autoridades que hayan lo que les corresponde, aquí es interesante también ver el tema de la competencia, en cada una de las soluciones, porque por ejemplo, vemos un gobierno municipal, que, pues que poco puede hacer, porque en realidad, ¿qué podría hacer ante una fuerza del crimen tan letal, tan grande? Este, pero también, a veces pareciera como que hay cierta, no sé, no sé si apatía, o cierto, no sé cómo llamarlo, o tal vez no ha podido hacer nada, pero yo creo que también hay instancias que se pueden seguir, este, bueno, finalmente lo que digo es que, yo creo que cada instancia de gobierno tiene que hacer todo suyo, y gestionar, si no se puede, más arriba, ¿no? entonces yo digo que el gobierno municipal, pues tal vez lo ha hecho, pero la gente, pues no lo ve así, y les reclama, y les dice, y yo entiendo, pues, que también, este, cuando el presidente municipal, como el gobernador, a lo mejor, en algunas cosas que no les correspondan, o que no han podido hacer, pues se sientan ya, este, acorralados cuando el pueblo les reclama, y no sé si eso responda a, o sea, la decisión del señor gobernador contra una persona, sentir que no le toca, o sentir que le están agrediendo, sentir que le están, cuando le estamos, solamente lo que estamos diciendo es, esta es la situación que vivimos, esto es lo que nos está pasando, y pónganos atención, porque, te repito, podemos hablar de meses, y podemos hablar de años, en los cuales, parecerá que nadie le ha importado la situación de iglesia, nosotros nos hemos acostumbrado, a vivir de esa manera, a vivir comprando las cosas caras, a vivir, este, los trozos, los trozos de jitomate, por ejemplo, no pudieron sacar su producción, sí es cierto, no hubo precio tampoco, pero tampoco había paso, entonces, lo poco que podían haber, recuperado de la inversión, porque sabrás que para el jitomate, es una inversión total, ni siquiera eso pudieron hacer, entonces, acostumbrarse a eso, a que el ganado se vende, en una sola parte, y lo compran al precio que ellos quieren, y ese tipo de cosas, parece que nos acostumbramos, ya, pero, pero no debe de ser así, y entonces, es cuando, ya el cojo levanta la voz, y cuando estas cosas suceden, y cuando se caldean los ánimos, entonces, no tenemos que llegar a una situación así, yo creo que podemos hacerlo, con un buen diálogo, y podemos resolver las cosas juntos, la solución no va a ser sencilla, porque el problema no lo es, pero de alguna manera, se tienen que, pulir cada una de las instancias de gobierno, en hacer lo que le toca, sin andar echando culpas, andar viendo a otras partes, a ver si a otros le toca resolver, lo que está en sus manos, nosotros, como pueblo, lo que estamos pidiendo, es, que se nos atienda, en esas, derechos fundamentales, que tenemos los básicos, y nada más, lo otro, que es la guerra, y lo que debe de entenderse, es que nosotros, como pueblo, no estamos, ni a favor de un grupo, ni en contra de otro, tenemos que lidiar, con la situación que se da en el pueblo, y tenemos que lidiar, con los enfrentamientos, y con las balas, pero no es que estemos, ni a favor, ni en contra, no lo único que queremos, es vivir en paz, no creo que sea mucho pedir. Padre, al gobernador del estado de Michoacán, no le gusta, que contradigan lo que él dice, lo que hace ver, ante la sociedad, como su realidad, y no, como en este caso, los habitantes quisieron, valga hacerle ver, lo que realmente está pasando allá, pero en fin, padre, algo más que agregar, padre. No, pues nada, nada más decirte, agradecerte, y a este medio también, que nos permitan, expresar, lo que estamos viviendo, y que comprendamos, que aquí no se trata, de una persona, el gobernador, o de sus exagruptos, no se trata, de echar culpas, se trata, de una situación real, que estamos viviendo, y que tenemos, bastante tiempo, viviéndole, que no tendremos, por qué vivirla, y ahí, se necesita, qué triste, repito, que de esta visita, lo más rescatable, así, mediáticamente, sea ese empujón, sé que triste, y pobre, no sé si tiene un problema, que se atienda, no, pero la cuestión aquí, se trata de un pueblo, no hablamos de foco, el foco, que es el pueblo, el que está necesitado, el que está hablando, y que desgraciadamente, pareciera, que de otra manera, no se deje escuchar. Por supuesto, padre, padre, vamos a estar muy pendientes, por allí, de este tema, de Aguililla, Michoacán, y por supuesto, si se puede estar en comunicación, con usted, padre, para estar al pendiente, del profesor, Fernando Padilla, quien incluso, anoche nos comentaba, ya recibió, por allí, al parecer, amenazas, y teme, por su vida, la integridad, tanto de la de él, como de la de su familia, padre. Pues sí, este, desgraciadamente, pues, eso que decía, esto de calificaciones, y demás, pero hay que apoyar, hay que apoyarnos, entre nosotros, porque somos, somos gente del pueblo, y queremos vivir en paz. Vamos a estar al pendiente, claro, así. Esta es su casa, y este es su espacio, padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues él fue, el, padre por allí, de Gilberto, Gilberto Vergara, sacerdote en Aguililla, Michoacán.